Platicamos con la gran Nuria Diosdado y esto fue lo que nos contó. Llegamos a esto porque en enero se tomó la decisión, como seguramente por ahí vieran en las noticias, que por un problema que existe con la Federación Mexicana de Natación y la Federación Internacional de Natación, pues se tomó la decisión por parte de la CONADE de cortar los apoyos a los atletas que somos seleccionados nacionales de las disciplinas acuáticas. Disciplinas acuáticas me refiero a los clavadistas, nado sincronizado, que es mi deporte, los de polo acuático y bueno, los de natación. No hay becas, no hay salarios para los entrenadores y se corta todo el apoyo económico para cualquier viaje. Llevamos cuatro meses sin cobrar, sin que los entrenadores os están yendo a entrenar, por lo menos hablando de mis entrenadoras, pues son dos y están yendo a entrenar y a entrenarnos todos los días porque el entrenamiento pues no ha parado, al igual que las 14 que somos dentro del equipo de la Selección Nacional, pues sin recibir un peso económico por la beca que es la que se tenía, que se puede decir que es como un tipo salario, ¿no? ¿Cuántas horas al día dedicas a entrenar? Ocho horas diarias. ¿Es un trabajo de tiempo completo? No es como que puedas decir, ay bueno, entreno una hora a la semana, digo al día y el resto lo puedo dedicar a tener otro trabajo mientras mantengo mi carrera como atleta olímpica. Exactamente, o sea, digo, si nosotros pudiéramos, como por ahí mucha gente decía, bueno, que se pongan a trabajar, ¿no? Y me encantaría tener el tiempo. Es un trabajo lo que estás haciendo. Claro, me encantaría tener el tiempo para dedicarme a lo que he estudiado, para poner en práctica, ¿no? Las maestrías, las licenciaturas que tenemos, pero nuestro trabajo hoy por hoy es ser deportistas, a mí me pagan por ser deportista, le he entregado toda mi vida a esto, entonces el deporte se acaba en algún momento y sabemos que la vida del atleta es corta, entonces ya en este ciclo, ¿no? Que es el último año cercano ya para los Juegos Olímpicos, pues estar en estas situaciones es muy penoso, es muy lamentable porque es un año fundamental, o sea, en este año se tienen que dar los rankings, se tienen que dar las marcas en natación, nosotras tenemos que tener la clasificación, porque si en este año las cosas no salen, el próximo año que es París, no hay forma de verlo factible, ¿no? Entonces, vienen con esta idea de los trajes de baño, cuéntanos. Sí, venimos con esta idea que, pues, la verdad es que nunca creímos que llegara tanto. Una compañera del equipo conoce a la dueña de esta marca, que es una marca de trajes de baño de triatlón, y dijo, oye, ¿por qué no les hago un traje de baño que a ustedes les guste y lo vendemos y las ganancias sean para el equipo? Entonces, en una plática, Jessy, que es esta niña, me dice, oye, ¿de qué lo hacemos? Le dije, ¿qué te parece de Mariposa Monarca? Una de nuestras rutinas son las Mariposas Monarcas, o sea, de los equipos que nosotros competimos, es la Mariposa Monarca, es todo este viaje que tiene la Mariposa, y se nos hizo, ya es como un sello de nuestro equipo. Yo le decía algo que la gente realmente quiera comprar, ¿no? Si tú pones quizás unas nadadoras de nado sincronizado, pues, le va a gustar a las niñas que practican el deporte, pero a abrir el diseño a algo que llame la atención. Entonces, por eso nace la Mariposa Monarca, y pues, al igual que la marca, nosotras hemos estado, pues, sorprendidas, ¿no? Porque al final las redes sociales, pues, son maravillosas cuando se tienen que utilizar de una buena manera. Y, bueno, llegamos a muchísima gente, al grado de que, pues, se terminaron, se agotaron los trajes de baño. Nunca esperaron la producción que se hizo, nunca esperaron que fuera a llegar a esto. Y, bueno, ahorita, pues, hay lista de espera para comprar. Inclusive la marca de tener cuatro tallas, ahora ya hay hasta las 6XL. O sea, están haciendo trajes de baño ya. Ahora sí, para quien quiera apoyar y quiera un traje de baño, lo pueda tener. Y también nosotros hemos recibido muchos mensajes de gente que nos dice, oigan, padrísimo el traje de baño, pero yo también quisiera donar, ¿no? Quisiera apoyar, aportar con algo, lo que sea. Y estaremos poniendo a partir de mañana una cuenta en donde se podrán estar haciendo donaciones para el equipo y que serán, pues, ahora sí que utilizados en todo lo que podamos tener de gastos de aquí en adelante.